Hola, ¿cómo están amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy pues por aquí ando de Mamanuela. Esto es un regalito que me hizo una amiga, ya que hace mucho frío aquí en este estado y es 7 y 20 exactamente de la noche, pues me está abrigando, me sirve muy bien, tengo también la chimenea por ahí para estar calientita mientras yo les voy contando nuestras tradiciones aquí o nuestras costumbres como familia estadounidense. Peruana, pues les tengo también algunas imágenes para que pues este video no sea tan aburrido. Mis chicas, espero que se queden conmigo aquí y conozcan un poquito más de mi familia peruana estadounidense. Vamos a empezar con el número 1 y contándoles sobre el árbol navideño aquí en mi hogar. Nosotros ponemos nuestro arbolito un día después del día de Acción de Gracias aquí en este país. Número 2, la decoración del árbol navideño aquí en casa. Ustedes amigos han podido ver en el blog anterior que yo les he compartido que mi árbol es bastante grande, pero a la vez pues se le ve vacío, es más luz que otra cosa, sí. No tengo muchas cosas ahí elegantosas, es muy sencillo. Las decoraciones son manualidades que hacen mis niños pues en tiempos de Navidad, que ellos pintan, cositas que ellos han recibido, recuerdos que nosotros tenemos con mi esposo, a donde pues hemos viajado. Nuestro árbol de Navidad aquí es para hacer muchísimas memorias. Es una tradición que hay en la familia de mi esposo. Nosotros estamos haciendo la nuestra aquí en mi hogar. El día que ponemos nuestro árbol, dejamos que James y Thomas se tomen su tiempo, disfruten. Y también desde el día que tenemos ya el árbol aquí puesto, escuchamos muchas músicas navideñas. También ponemos nuestro nacimiento aquí en casa. Mi esposo y yo somos de la misma religión y compartimos la misma cultura. Los colores que nosotros utilizamos en estos tiempos de la Navidad. Nos encantan los colores clásicos, rojo, blanco, verde y el color dorado. Ustedes siempre van a ver como decoraciones en tiempos de Navidad aquí en la familia Place. Aquí en esta casa, Papá Noel llega cada 25 de diciembre. Mis niños envían su cartita al Polo Norte con sus pedidos que ellos quieran hacer. Él, su nombre es amigo, vigilante de James y Thomas, llega el 1 de diciembre de cada año aquí a casa. El ayudante de Santa, se encarga de vigilar que los chicos se porten muy bien. Es un poco travieso, cada día amanece en diferente lugar. Al principio es calmado y después empieza a hacer más travesuras. Los chicos se levantan emocionados para ver qué sorpresa les tiene. Él se regresa al Polo Norte el día 24 a la medianoche y vuelve a regresar al año siguiente. Nuestro día de cine en familia aquí en nuestro hogar, pues se vuelven muy festivas a este mes. Cada vez que nosotros vemos una película son acerca de la Navidad. Así sean películas repetitivas, lo volvemos a ver. Decoramos nuestra casita de ginger, la casita de galleta que se decora con caramelos de colores. Esa actividad es algo muy divertido que todas las mamás que tienen niñitos en este país lo hacen. James y Thomas en particular disfrutan muchísimo. Obviamente ellos ponen su creatividad. A veces la casita termina incompleta porque pues se lo comen. Y nunca nos queda nuestra casita de ginger como se ve en la foto. El día 24 de diciembre decoramos nuestras galletas navideñas. Cuando terminamos de hacer eso, yo empiezo con los preparativos para mi cena. No siempre cocino pavo, a veces varío. Mis invitados siempre son mis suegros si es que ellos tienen tiempo. Y si no, somos nosotros cuatro aquí en casa. Decoro mi mesa bien bonito. Y nuestra cena es a las 7 de la noche. El día 25 por la mañana, yo y mi esposo nos levantamos súper temprano para preparar todas las sorpresas que Papá Noel les ha dejado a los chicos. James y Thomas son madrugadores y nosotros tenemos que adelantar para tener todo listo. Y así también esperamos a mis suegros que ellos vienen a disfrutar de sus nietos en la mañana cuando ellos abren sus regalitos. Nuestro desayuno tradicional aquí en casa es un panecillo, es un roll que mi esposo ya lo compra listo para poner al horno. Bastante dulce. Vamos comiendo mientras James y Thomas abren su regalito. Y George y Grover también pues hacen sus travesuras en el árbol. 25 al mediodía, la reunión es en casa de mis suegros. Allí solo se brinda con vino, se come piqueos como quesos, frutas, galletitas, cóctel de camarones que siempre sirve mi suegra. Y también ella les da un regalito a sus nietos como algo especial para que abran en la reunión que ella hace en su hogar. Y la última tradición, chicas, que ya me estaba olvidando. Yo y mi esposo, el día 24, en la tarde, cuando ya dejo el pavo ahí en el horno, miramos la misa en vivo y en directo desde el Vaticano. Esto han sido nuestras tradiciones como familia estadounidense peruana. Espero pues que les haya podido explicar un poquito. Yo sé que hay muchas chicas que son nuevas, que recién están llegando a este país. Pues cada familia en este país es única, cada familia tiene sus propias culturas. Yo les estoy contando lo que nosotros hacemos aquí en mi hogar, lo que mi esposo tenía sus tradiciones, lo hemos juntado. Es más de él que la mía, pero chicas y chicos, no se olviden que la Navidad es más para hacer conciencia, para reflexionar y sobre todo disfrutar que pues un nacimiento más de niño Jesús. Quiero mandar también saludos especiales a mi compatriota Enrique hasta Polonia. Un fuerte abrazo para ti y para tu esposa. Gracias por disfrutar nuestros videos. Otro saludo especial para mi amiga Gladys hasta Colombia. Un fuerte abrazo hermosa. Gracias y también abrazos para tus tres hijos que ven nuestros videos blogs. Ahora sí amigos, me despido. Espero que les haya gustado este video. Abrazos a todos. En realidad en cada uno de sus países que ustedes me ven. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye chicos.